Una línea que nos sale es como un pinchazo en el bazo Hasta que no pasa no veas si jode, pero bueno luego pasa y solo queda el gustazo te lo digo Relájate y deja que te englobe, en mi no verás falta de moralidad Mi cualidad no es un Cadillac es calidad, digo no a la novedad si no aporta originalidad Si no aportas puerta y a otra movi es lo mejor en realidad Yo hago que la tinta corra rápida, lo tomo como un ritual, me da fuerza espiritual El handicap es alto, viene a ser lo habitual cuando estás harto de oler el asfalto Tócala, por cada poro transmito fe, no hables de calce, no es algo que me importe Sumergete, sé hacer que te sientas perfecto, sé que, conéctate a la mierda que yo exporte Lo mío tiene un porqué, un paraqué y un parque, un norte, algo en que basarse La clave no es ponerse y punto es ponerse y autoevaluarse Y quien lo pasa por alto es que disfruta al arrastrarse, es evidente ya Como que el mundo es esférico, verídico, mi flow no es genérico El mérito es un sentido del ritmo genético, magnífico, no tiro a lo típico, me resulta patético Pongo textos encerrao bajo mis normas, observando el humo y sus formas Cris no es una carga, tiene el toque que lo borda, mis letras no se hacen largas, cada frase suena gorda Clipe con la NG, KSG2, el Morgan, el EDA, la CP, la NH, el SNUR y el señor M Así es la evolución, todo cambia pero nada estorba, mira con quien me crie, normal que mi mierda llene Pilla referencia, pega, capta la adherencia, lleva horas, le echo tiempo, nota, esa es la diferencia Represento la entrega en su esencia, hablo de la convivencia y de sus reglas de supervivencia Y para mí lo principal son mis principios bajo llave y mi puta manía de soltarlas en clave No soporto que alguien hable de lo que no sabe y me especialice en huir con el dolor de las verdades Escucha el latir del grave y deja que te lleve, cabe de esperar que la que clave te la quedes Así funciona, sigo en línea fresco, el rap me puedes, TR08, loco, así es como se mueve